Creando una cultura musical salsera Paraíso Tropical Estoy enamorado Desde que yo te conocí Cuando toqué tu mano Sabía que eras para vivir Tal como eres te soñé Como jamás en el paraíso Tropical Que para siempre tú estarás aquí Y tu forma de ser me llenó de placer Y por ti ya soy feliz Te amaré Te amaré Por toda la vida estaré Te amaré Por siempre rendidos pies Te amaré Y aunque me muera Te amaré Te amaré Y el tiempo podrá demostrar Te amaré Que puedes conmigo encontrar Te amaré Yo te amaré Ya verás Que bien la pasaremos Por el mundo de la mano Tú y yo Paraíso 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 Y tu forma de ser me llenó de placer Y por ti ya soy feliz Te amaré Te amaré Con toda la vida estaré Te amaré Por siempre rendidos pies Te amaré Te amaré Y aunque me muera Te amaré Te amaré Te amaré Y el tiempo podrá demostrar Te amaré Que puedes conmigo encontrar Te amaré Yo te amaré Yo te amaré Yo te amaré Te amaré Y yo te amaré Te amaré Te amaré Te amaré Porque toda la vida estaré Te amaré Por siempre rendidos tus pies Te amaré Y aunque me muera Te amaré Te amaré Te amaré Y el tiempo podrá demostrar Que puedes conmigo contar Yo te amaré Paraíso con Gabo Creamos una cultura musical salsera Paraíso tropical